¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. Pues el día de hoy les traigo reseña, como ya vieron aquí abajo en el título, de los nuevos labiales de L'Oréal Paris que no les quiero adelantar mucho, pero se ven súper, súper bonitos y unos colores hermosos. Así que si tú quieres ver de qué labiales les estoy hablando, pues no te muevas y sigue viendo este vídeo. Bueno pues, L'Oréal me hizo favor de mandármelos y venían en esta bolsita o están aquí en esta bolsita chicas. ¡Ay no se ve! ¡No se ve! Bueno, ¿y de cuáles les estoy hablando? De estos que son los nuevos labiales Ultramatte Liquid Lipstick Les Macarón. Les Macarón, como sea, como se diga, X. Ustedes me entienden perfectamente bien. Y bueno, el año pasado L'Oréal sacó los mismos, pero eran de la colección Les Chocolats, o como sea, como se diga. Pero ahora sacaron los de Macarón. Y me hicieron favor de mandarme estos tonos, todos estos tonos, vean. No es la colección completa, claro, pero, miren, son todos estos tonos. La bolsa ya fue a dar hasta allá, los siento, los lamento. Y bueno, pues son todos estos como les comento. Bueno, la verdad, estos que son los Les Chocolat, sí me gustan, sí los utilizo y sí me duran. Hay algunos tonos que siento como un poco más pegajosos que otros, pero sobre todo en los tonos, como más cafecitos, como este tipo de tonos. Pero tampoco es que se sientan súper feos, súper malos, súper pegajosos, no. Aparte te duran muchísimo tiempo y si tú sientes que están como, que te resecan mucho los labios, lo que yo hago es que mientras me hago lo demás del rostro, pues me pongo un bálsamo para labios, que mis labios lo absorban bien, ya saben. Y después me pongo estos labiales y me funcionan muy bien, no se me resecan, no se me hacen feos, ni nada. Entonces, pues vamos a ver, aquí tengo estos tonos, no los he destapado todos, les voy a ser sincera. Ya utilicé uno, me lo llevé el día, no me acuerdo a qué lugar fui y me lo llevé y me gustó mucho el tono. Y todo mundo me preguntó, bueno no todo mundo, tampoco exagero, pero varias personas me preguntaron que qué tono era el que traían los labios, que es el que la labial era, y era este chicas, que es el número 825, perdón, 828, es este. Vean qué hermoso tono y me los quiero probar en los labios, espero que podamos porque, pues ya saben, son muy muy pigmentados y si me pongo uno, igual y los demás como que ya no se noten muy bien, pero bueno, vamos a comenzar con este que les acabo de decir, que es como un tono, yo lo veía en el empaque como más rosita, más bajito, pero no, 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 ahorita lo van a ver, déjenme saco una toallita para quitarme el labial que traigo. Bueno, ahí está, sin labial, y vamos a ver, no soy la mejor para aplicarme labiales, la verdad. Su aplicador es así, chicas, es como tipo una gotita, ahí pueden ver, y está como chuequita, ya pueden ver ahí, me gusta. Ya ven el color, es un tono, es un tono súper lindo. Miren qué hermoso tono, 828, miren qué hermoso tono, es el 828, no sé, en cámara se llega a ver como naranjita, es como un rosa, pero mexicano, como lo que traigo aquí en la cabeza, me combina, ya se siente septiembre, es más o menos así, y me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho este tono, siento que me va muy bien a mi tono de piel. No son labiales que dicen que te van a durar miles de horas de tiempo, no lo prometen, nada más dice labial líquido mate de larga duración, pero no dice como exactamente saben las horas, y dicen que son ultra mate, en realidad yo no los veo como tan ultra mate, miren. Sí llegan a ver un poquitito como de, o sea, como que sí hay un poco, no queda como tan mate, me explico, pero tampoco quedan como súper satinados. Entonces, pues, así es la textura, quería que vieran cómo es la textura. Este otro que tengo aquí en la mano, es el 840, este es un tono moradito, es la primera vez que lo voy a probar. Uy, qué hermoso tono, vean ese tono, es el 840. Y se me olvidaba decirles que, claro que por supuesto que no puede faltar el aroma, el de la colección pasada, pues, olían a chocolate, que son, vean estos, es exactamente el mismo empaque, lo único que cambia es la tapa, este es, pues, color chocolatito, este es más clarito, pero estos huelen, o sea, tienen un aroma tan increíble de chocolate que te lo estás poniendo y te los quieres comer. Estos, de macarrón, en especial este morado, sí tiene un poquito de aroma, pero no se percibe tanto. Es muy poco, es muy poco, los de la colección pasada de chocolate sí tenían un aroma muy, 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 pero súper fuerte, de verdad, pero estos no tienen como tanto aroma. A algunas personas les molesta como que algunos productos huelan muchísimo. A mí en lo personal, si no son bases de maquillaje, no me molesta, porque si las bases de maquillaje huelen a perfume, es así, o sea, ni me la pongo, de verdad, no se, no se me incomoda mucho, pero estos no, y bueno, este, vean, es así, por eso ahí se ve perfecto que no son como ultra mate. Vamos a ver conforme vaya secando si es que se hacen como un poquito más mate, pero así que yo les pueda decir, no, es que se ven mega recontra mate, pues hasta el momento no, igual y cuando ya se va secando, pues sí se puede ver un poquito como más, pues más mate. Bueno, el siguiente tono es el 818, y siento que este es como un morado un poco menos intenso. Ah, este sí huele mucho más a macarrón, a dulce, oh, y este color está lindo, vean, está súper, súper bonito ese color, miren, es como un morado con su tono café, que, no sé, está precioso, vean, ese color sí me gustó, creí que no me va a gustar, porque yo no soy como muy afecta a los morados, pero sí, sí me gustó, miren. Ahí se ve, y este, a diferencia de los otros, este sí tiene como mayor aroma. El siguiente, oigan, es que vienen súper mega recontrasellados, de verdad. Misión cumplida, ya los pude abrir todos. Bueno, el siguiente es el 838, y este veo que es como un tono moradito, a ver, vamos a ponerlo, como que se ve igual morado, pero no sé. Este, este sí tiene un poquito, ay no, este tono está hermoso, está precioso, este tono es mi favorito de favoritos, este tono de labiales me encanta, y ahí pueden ver un poquito como los otros ya pasaron unos 5 minutos, y, o sea, mate mate no están, y sí como secos, tan secos así como que no. Bueno, pero ahorita al último vamos a hacer la prueba de cuánto transfieren, pero definitivamente el 838 es mi tono favorito, vean qué hermoso tono. Luego es el 822, que vamos como en contraste, este es un tono, oh, nude hermoso. Es un tono nude precioso, vean, está súper lindo, es un tono nude con subtonos, cafés, rosas, que se ve hermoso, vean, este sí se ve como más moradito, y este sí es más cafecito, está hermosísimo, hermosísimo. Hasta el momento este, pues no es como los que utilicen muchos, pero estos sí. Bueno, el siguiente es el 826, es un tono naranja, se ve ahí en cámara, bueno, en cámara y en persona. Ay, este huele delicioso, huele a naranjita. Es que cada uno, este dice mango, su nombre es mango. Este, no sé por qué, se ve como más transparente, translúcido, como que no tiene tanta pigmentación como los otros con la primera, pero ya que le pones, vean, como que queda aquí abajo un poco de, como un parchecito, ahí lo pueden ver, y huele, este huele delicioso, pero este siento que no es como tan pigmentado, no sé por qué, lo siento como más translúcido que los otros que les he mostrado. No es un tono que no es malo, pero no sé mucho de ponerme como tonos naranjas. El siguiente es 834, y este es como... Ay, este huele rico, huele no sé a qué... Ay, qué color tan lindo, vean ese color tan hermoso, diferente, se los juro que no tengo absolutamente nada, 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 nada que se le parezca a este tono. Es que es un tono hasta difícil de describir, está como cafecito, como rosita, naranjita, no sé. Ustedes mismas lo están viendo ahí con sus propios ojos, vean qué hermoso color. El que traigo en los labios, pues ya pasó un rato, así se ve. Sí se pone mate, pero no al 100% como les había dicho. Este es el 830, y este creo que es... Ay, este huele a uva, es un tono hermoso. No soy mucho de los tonos morados, pero vean, ese tono qué preciosidades. Y me encanta que son súper, súper pigmentados. O sea, con una sola pasada, te pigmenta excelente, excepto el naranja. El naranja sí lo veo como un poquito más transparente, pero vean la intensidad de este tono, vean la intensidad del 830. Está, o sea, esto está increíble, está divino. Me encantan todos los tonos, me encantan todos, 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 de verdad. No, no, no todos son mis favoritos, pero me gustan. El 824, este huele súper rico, este huele como a fresa. Es un rosa, pero... Está lindo, vean. Aquí está, es este último, 824, está bonito. Es un rosa, ahí lo pueden ver. Ahí está, vean. Está, está súper, súper lindo. Está bonito. No, 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 la verdad no sé cómo se vería este en los labios. En mi tono de piel, no sé si me vería yo como más pálida, pero no sé. Vean, estos ya secaron un poquito más, estos que puse primero. Sí tardan en secar, pero vean, no, no. Esto ya se ve más mate que los que acabo de poner. Y este, este tono está hermoso. El último está precioso. Y por último, tengo el 832, que a simple vista se ve igual como un tono naranja. Vamos a ver qué es. Uy. Y es, es que estoy viendo si tiene como otra terminación, pero no dice lo mismo. Y este, vean, es súper pigmentado y se ve como la misma textura de los demás. Este es el único como hermanito diferente de todos. Pero vean, este naranja hermosísimo. Está precioso, precioso. En cámara incluso se ve como más tirándole al rojo. Pero aquí en persona es un naranja, o sea, súper lindo, súper, súper, súper bonito. Me gustó muchísimo. Todos los tonos, la verdad, me gustaron. Este, me gusta. Me gusta porque no es como un morado como tan claro. Me explico. Ya que seca, se pone más intenso. Pero este otro, chicas, el otro morado. Híjole, está precioso. Todos los tonos están hermosos. Incluso el que traigo, el que me puse, me combinó muy bien. Me gustó. Y vamos a hacer la prueba ahora sí. Ya tengo con él, pues, varios minutos de lo que he estado grabando este video. Entonces, mi mano está limpia. Otra vez. Otra vez, para que ustedes vean. No se transfiere. No hay transferencia alguna. Vean, ni poquita, ni pringuitas. Ni nada, 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 nada. Y debo decirles que, como les comento, ya los había utilizado. Ya había utilizado este tono. Me duró todo el día. Se los prometo que todo el día, aunque comí, volví a comer, cené, tomé agua, refresco, todo. Me duró absolutamente todo, todo, todo el día. Y me encanta que no se transfiere. Les digo, a mí no me resecan los labios ni me causan problemas. Pero si tú eres de labio como muy delicado o muy, muy seco, te sugiero que te pongas un bálsamo hidratante para que tus labios se hidraten. Lo puedes dejar o lo puedes quitar como tú prefieras. Pero de verdad, a mí no me causa conflicto para nada eso. Y aparte, como les digo, o sea, sí se ponen mate como los que están aquí arriba. Ahora sí que ya secaron casi al 100%. Pero tampoco es un mate de esos que te carcomen los labios, que se sienten acartonados, pesados, como que se van desmoronando. Para nada. Están súper cómodos. Y quedé con la boca abierta, sorprendida, chicas, que no se transfieren. No se transfieren. Es algo que me gustó muchísimo. Sí hay que dejarlo secar bien para que se adhieran bastante bien. Pero, ¿qué más podemos pedir de unos labiales, chicas? Y aparte, huelen súper delicioso. Así que estos labiales yo les pongo una manita arriba. Súper recomendable, chicas. Tanto esta colección como la de Les Chocolate. Que es la colección pasada, hermosas. Pero bueno, pues yo me despido. Espero que este video les haya gustado. Regálame un like si fue así. Suscríbete al canal si es que aún no estás suscrita. Y pues también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Porque por allá todos los días ando subiendo cositas nuevas. Te mando un beso hasta donde estés. Y nos vemos para un siguiente video. Bye. Ha 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 ha